Los sonidos a veces pueden resultarnos agradables, extraños o incluso aterradores. Casi siempre influye el contexto en el que estos son escuchados para que este sonido te genere alguna emoción, ya sea miedo, alegría, etc. En este video verás sonidos que producen algunas criaturas de Trevor Henderson que te aseguro que no te gustaría escuchar. Si estuvieras completamente solo, comenzamos. The Light Lurker o Merodeador de la Luz tiene una apariencia que a primera vista resulta un tanto extraña. Como podemos observar, tiene un espacio vacío en el lugar donde iría su cabeza, además de una especie de diamante brillante. Quizá este espacio oscuro se trate de su boca. Cuando este merodeador se acerca, puedes escuchar sonidos demoníacos. Fire Ghost, traducido como fantasma del fuego, es uno de los más raros que he encontrado. Él aparece en diferentes locaciones, pero sobre todo en lugares poco poblados. Después de esto, comienza a quemar objetos aleatoriamente. Su altura a su vez lo convierte en uno de los gigantes y su habilidad de producir fuego en uno de los más fuertes. Miembro del hospital es uno de los que considero más difíciles. Miembro del hospital es uno de los más aterradores. Él no es un fantasma, por lo que es un ser físico que podría causarte un susto si es que por alguna razón te encuentras en un hospital durante la noche. El hombre que vive cerca del parque es realmente una criatura de la cual no se sabe mucho, pero siendo un fantasma probablemente su historia esconde un pasado trágico en este parque. Quizás sea la razón por la cual algunos de sus sonidos suenan como lamentos. Recuerda que puedes comentar cuál quieres que sea el próximo video, ya que de esa manera apoyas mucho al canal. Les mando saludos a las siguientes personas. Juan Romualdo Velázquez Andy Velasco Flores Guerra de Gamer los Veteranos Y para Alice Ángel Suscríbete y dale me gusta para más de video. Suscríbete y dale me gusta para más de video.